¡Suscríbete! Ah, sí, claro, me parece genial. ¡Suscríbete! Un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? No he pisado un avión en mi vida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¡Eli? ¡Eli! Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Estás de broma? ¿Qué pasa? Venga, deprisa. ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga. Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Vamos. 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 No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. No puede ser para nada. Mira. Sé que no tienes mala intención. Pero en esto no puede haber medias tiendas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Loalto. ¿Vale? No puede ser para nada. No puede ser para nada. No puede ser para nada. leyendo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias desechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien. Adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no está mal. ¿Qué pasa? Hey, Joel. Tengo algo para ti. Toma. María me la enseñó y yo... La robé. Espero que no te... Bueno, ¿qué pasa... Supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. No, no, no has 218... ¿ Morning? müsste... G réseai. ¡Gracias! Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, mierda! ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! ¡De la deba! ¡Gracias! 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 Gracias.